Hoy quiero agradecer lo que tú hiciste por mí Me diste vida en abundancia cuando muerto estaba yo En delitos y pecados sin ninguna solución Hoy quiero agradecer lo que tú hiciste Señor Hoy quiero agradecer lo que tú hiciste por mí Me diste vida en abundancia cuando muerto estaba yo En delitos y pecados sin ninguna solución Hoy quiero agradecer lo que tú hiciste Señor Me diste vida me diste paz y me diste amor Y ahora vivo en la fe del Hijo mi salvador El pago el precio en aquel madero el por mi murió De la muerte y el pecado me liberaste Señor Me diste vida me diste paz y me diste amor Y ahora vivo en la fe del Hijo mi salvador El pago el precio en aquel madero el por mi murió De la muerte y el pecado me liberaste Señor Agradecer es lo que quiero por lo que hiciste en la cruz Yo me siento agradecido de mi Cristo por lo que Él hizo en la cruz Agradecer es lo que quiero por lo que hiciste en la cruz Tú me diste la paz que sobrepasa todo entendimiento Gracias Señor Agradecer es lo que quiero por lo que hiciste en la cruz Ese gozo que yo siento te lo ofrezco Te presento a mi Jesús Todo en Cristo hay vida Búscalo Adora la miel Por la esposa que me dices Agradecer es lo que hiciste en la cruz Y por los hijos que me ha dado Agradecido Por haberme levantado de la muerte Agradecido Me siento bien agradecido Agradecido Oye Héctor Romero Dame un breakcito para adorar a Cristo con mi trompeta Agradecer es lo que hiciste en la cruz Agradecer es lo que hiciste en la cruz La cruz lo pagó, justificado y en su gracia, mi pecado solteó, él dio su vida para que tengas paz, en la cruz lo pagó. Gracias. Gracias.